¿Qué es la Secretaría de Política Universitaria? La Secretaría de Política Universitaria también es acompañarlos justamente en función de lo que hoy en su discurso de inicio de la gestión planteaba como lógicas para trabajar desde la UNIPEC que son parte de las políticas que venimos trabajando desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria. Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones en el sistema universitario pedagógico concretamente, es decir, ¿qué nos depara en el futuro luego de tener el formato virtual? Bueno, ahora el formato híbrido, cómo hay que trabajarlo, cómo hay que trabajarlo en las distintas modalidades, no sólo internamente en las universidades, sino después como formador de formadores, porque no sólo la UNIPEC, sino que todo el sistema nacional está en ello. Así que creo que es fundamental el acompañamiento de la SPU a esta política que hoy planteó Carlos en su discurso de inicio de gestión. En principio es de qué manera en un sistema universitario muy rico por tradición, por historia, heterogéneo, pero una heterogeneidad que le da muchísima riqueza conceptual, de qué manera la UNIPEC puede hacer su aporte en un sistema de estas características. Para mí es el gran desafío. Segundo, cuando al final de mi planteo hacía enumeración de aquellas cosas que creía que teníamos que encararse al futuro, había por lo menos 3 o 4 puntos que tenían que ver con lo que es la política llamada de los 7 puntos que impulsa la Secretaría de Política Universitaria. Que también en esto es una fortaleza y tiene que ver con la mayoría del sistema. Tanto el Ministro de Educación como el Secretario de Política Universitaria son rectores, en ejercicio de licencia, pero son rectores, con lo cual entienden esa complejidad del sistema. Que así mejor acompañados no nos podemos sentir para incentarnos. Y además esto también tiene que ver con una construcción permanente y cotidiana. Por eso la presencia de rectores de la zona de influencia de la UNIPEC que tiene que ver con el conurbano, también para nosotros es importante. Porque esas son relaciones que después se pueden transferir hacia abajo en hechos concretos que tienen que ver con algunas cosas, lo que lo dije. El poder que haya movilidad entre estudiantes, compartir equipos, docentes. No todos podemos hacer todos, pero sí a partir de una red poder potenciar aquellas cosas de esto que decía inicialmente, de esa riqueza que tienen nuestras universidades, de qué manera nos potenciamos. En mejores condiciones no podemos estar con el Ministro y el Secretario de Política Universitaria y el equipo que se tiene. Que así nada, todos son expectativas, queda todo por hacer.